Lleno en el estadio Atanasio Girardot para ver este clásico nuevamente con muchos goles. Ya habían disfrutado los rojos en el clásico pasado con taquilla y puntos, ahora le tocó a los verdes. Esta vez la voz del hincha de Hora 13, la original, tiene su espacio. Autori, mano, trabajo falta pero hay que meterles ganas. Tenía para haber liquidado al principio y el que no los hace los voy a hacer, muchachos. Muy bien, muy divertido. Que Medellín no jugó mal, simplemente le faltó un poquito de suerte. No bien, estuvo muy bueno, me gustó mucho. O sea, como espectáculo, excelente. El resultado, lo mejor. Excelente, la dimos todas, ojalá fuéramos así siempre. Medellín como en el primer clásico pudo liquidar este partido, pero Nacional, como siempre, soy realista, tiene mucha contundencia. Y la afición también espectacular, o sea, un 10. Me lo he pasado muy bien y ha sido un partido muy bonito. No, estuvo bien, pero los cambios que hizo Nacional nos ayudaron al final, pero no nos alcanzó. Pero vamos rojo. Nos da como la espinita del clásico pasado. No todos los días se puede ganar 4-3, pero todo bien.